Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 27 de noviembre y estamos en la semana 34 del tiempo ordinario. Es la última semana del año litúrgico y la semana que debe prepararnos para meternos en el ambiente de Adviento. Se trata de activar en nuestra vida la esperanza y ver qué debemos cambiar, qué tenemos que cambiar para que realmente el Señor nazca en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ambiente, en nuestra comunidad, para que el Señor nazca verdaderamente en nosotros. Pues ese es el propósito de esta semana, que comenzamos, ya digo, en este día, puesto que ayer celebrábamos la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio del día de hoy es Lucas 21, 1 al 4. La escena de la viuda que deja sus moneditas y Jesús se fija en ella. Ella creyó que nadie la veía, pero Jesús sí se dio cuenta y llamó la atención a todos. Otros, más ricos, echaban donativos mayores en el cepillo del templo, generalmente agitando los billetes. Ella, que era una viuda pobre, echó dos reales que tenía. No importa la cantidad de lo que damos, sino el amor con que lo damos. A veces apreciamos más un regalo pequeño que nos hace una persona que uno más costoso que nos hacen otras, porque reconocemos la actitud con que se nos ha hecho. La buena mujer dio poco, pero lo dio con humildad y amor. Y dio todo. Se dio a ella misma, podemos decir. Y además dio todo lo que tenía. No lo que le sobraba o le estorbaba o era peso en el monedero, como muchas veces hacemos, sobre todo con las monedas de cobre. Mereció la alabanza de Jesús. Aunque no sepamos su nombre, su gesto está en el evangelio y ha sido conocido por todas las generaciones. Y si no estuviera en el evangelio, Dios sí la conoce y aplaude su amor. Hazlo siempre porque Dios te ve. ¿Qué damos nosotros? Lo que nos sobra, lo que necesitamos, lo damos con sencillez o con ostentación, gratuitamente o pasando factura. Te doy para que me des. Ponemos, por ejemplo, nuestras cualidades y talentos a disposición de la comunidad, de la familia, de la sociedad o nos reservamos por pereza o interés. No todos tienen grandes dones, pero es generoso el que da lo poco que tiene, no el que tiene mucho y da lo que le sobra. Dios se nos ha dado totalmente. Nos ha enviado a su Hijo, que se ha entregado por todos y que se nos sigue ofreciendo como alimento en la Eucaristía. ¿Podemos reservarnos nosotros en la entrega a lo largo del día de hoy? ¿O siempre? Dios se da totalmente. ¿Qué das tú? Al final de una jornada, al hacer durante unos momentos ese sabio examen de conciencia con el que vamos rimando nuestra vida, podemos decir que hemos sido generosos, que hemos echado nuestros dos reales para el bien común. Más aún, ¿se puede decir que nos hemos dado nosotros mismos? Teníamos dolor de cabeza, estábamos cansados, pero hemos seguido trabajando igual y hasta hemos echado una mano para ayudar a otros. Nadie se ha dado cuenta ni nos han aplaudido, pero Dios sí que lo ha visto y ha sonreído y lo ha escrito en su Evangelio particular. Bueno, pues ahí tenemos un trabajo hermoso para hacer justamente en este día. Ánimo, es para todos, también para mí, evidentemente. Hoy la Iglesia hace memoria de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El 27 de noviembre de 1830, la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Laburé, humilde religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera. La Virgen venía vestida de blanco. Junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima le dijo entonces a Sor Catalina, este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección, pero hay tantos que no me invocan jamás. Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Y una voz dijo a Catalina, haz de hacer una medalla semejante semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven sentirán la protección de la Virgen. Y apareció una M sobre la M, una cruz y debajo los corazones de Jesús y de María. Es lo que hoy está en la medalla milagrosa. Pues no dejemos de acudir a la Virgen y no dejemos de decirle a la Virgen. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acudo a ti María, te doy gracias por tus dones, por tus regalos y te imploro tu protección. Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas felicidades a toda la comunidad vicenciana, las hijas de la caridad, los padres de la misión, en fin, toda la comunidad que celebran este día especialmente. Y también a las que llevan el nombre de Milagros o Milagrosa. Bueno, pues felicidades también. Felicidades para todos y que celebremos esta fiesta de la Virgen Santísima con verdadero amor y devoción. Bendita sea la Virgen que se apareció a Santa Catalina. Bendita sea la Virgen nuestra Madre. Os quiero. Bendita sea la Virgen Santísima. 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 Bend